Te preguntas, ¿cómo elegir el curso de capacitación correcto? Primero, identifica bien tus objetivos. ¿Qué quieres lograr con este curso? ¿Quieres mejorar tus habilidades técnicas? ¿Tus habilidades blandas? ¿Quieres aprender algo nuevo? Específicamente, ¿qué quieres aprender? Segundo, investiga. Busca reseñas y opiniones de otros estudiantes. La validación social es muy importante. Tercero, considera la acreditación del curso. Asegúrate que sea un curso reconocido en el campo de estudio que tú quieres elegir. Así que elige sabiamente. Maximiza la inversión en tu educación. Sígueme para más tips de cómo seleccionar los mejores cursos de capacitación. Y déjame tus comentarios. ¿Cuáles son tus cursos favoritos? No, 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 no Gracias por ver el video.